Karol G llegó de sorpresa al concierto de Alicia Keys. Cantaron juntas dos grandes éxitos. Por primera vez durante la carrera de 30 años, Alicia Keys visitó Colombia, una cita que tuvo lugar este 11 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. Cientos de fans llegaron emocionados a ver el show de la cantante estadounidense como parte de su gira Alicia Keys World Tour 2023. Y aunque al inicio la mujer sostuvo toda la atención y aplausos de los asistentes, tras un tiempo de interpretar alguno de sus más reconocidos éxitos, la artista decidió invitar a una colega al escenario, nada más y nada menos que Karol G. La llegada de la bichota al concierto de Alicia Keys causó conmoción en el Movistar Arena, pues nadie se esperaba a la famosa colombiana. Karol G entró cantando su hit musical Mientras Me Curo del Cora, melodía que fue cantada y bailada por la gran Alicia Keys. Posteriormente, las dos cantantes se unieron para interpretar No One de la estadounidense, una canción que la Paisa interpretó en su juventud, quizás por su cariño y admiración por su colega. No One de la estadounidense, No One, No One, No One You're giving away to what I feel for you